Esto es lo más nuevo de los inconfundibles de New York Organizaciones de los inconfundibles de New York Y de nuevo, mi carnalito inconfundible Chato Galvez En mi secapa guerrero y los inconfundibles de New York ¡Échale sabor! Es un éxito más, en mi secapa guerrero y los inconfundibles de New York Fue imposible olvidarte a mi vida, yo te quise ¿Cuánto tiempo pasó desde el día que te fuiste? Y hay un futuro que las despedidas son muy tristes Otro éxito más, para la organización inconfundible de New York El famosísimo Oso y el Rudy García oye nada más que cumplió Una vez más, los chingones de chingones Los que rifan en Los Ángeles, California El imparable chino y mi carnal, el imparable silencio Por siempre, los imparables de El Lendero ¡Jóndale sabor! Para que la goce el pequeño Jerry Y la organización inconfundible de la organización inconfundible en Queens, Nueva York ¡Ludia! ¡Dale regreso! La fernita solidera y los inconfundibles hasta Queens, Nueva York Un día recibí tu carta, quise leerla y era uno que en blanco ¡Y nos vamos haciendo la mejor cumbia del mundo! ...que si aún te amo, serán contigo Y vuela, vuela, por otros rumbos Ven, se ella suena, el mundo es tuyo ¡Ay, güey! Estos son los éxitos, perrones, de los inconfundibles de New York ¡Suscríbete al canal!